Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Fernando Miralles y hoy os traigo un vídeo muy especial. Y es que entramos ya en 2018 y cada vez que entramos en un nuevo año nos planteamos nuevos propósitos, nuevas metas a conseguir durante estos nuevos 365 días. Y la pregunta que nos hacemos muchas veces es, ¿cómo podemos ser más productivos? ¿Cómo mejorar esta productividad con el fin de conseguir estos propósitos que siempre nos fijamos? Así que para haceros la vida más fácil os traigo 4 apps para el móvil con las que mejorar vuestra productividad. Pero antes de empezar con el vídeo no olvides darle un buen me gusta, suscribirte para no perderte ningún nuevo vídeo, cada miércoles y domingo una nueva entrega, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno, esto es muy importante. Y una vez lo hayas hecho, vamos ya con el vídeo. En primer lugar vamos con Brain Focus, esta aplicación es fundamental para mejorar tu productividad, ya que va a permitir que controles muy bien los tiempos tanto de trabajo como de descanso. Esta aplicación se basa en la técnica Pomodoro, que consiste en 25 minutos de trabajo intensivo, de alta concentración sin ningún tipo de distracción, y a continuación después de este periodo de gran actividad, 5 minutos de descanso, para después aplicar otros 25 minutos de trabajo y después otros 5 minutos de descanso. Esto funciona de la siguiente forma, aunque es totalmente configurable para tus gustos, pero de forma estándar funciona así, 4 periodos de trabajo, es decir, 25 minutos intensivo acompañados de 5 minutos de descanso, otros 25 minutos intensivos más otros 5 minutos de descanso, otra vez una tercera vez de trabajo intensivo más una tercera vez de 5 minutos de descanso, y en el cuarto periodo 25 minutos de trabajo y después un descanso largo de 15 minutos. Con este sistema que está por defecto conseguimos casi 2 horas de trabajo intensivo, con estos periodos de descanso que nos permitirán afrontar los periodos de alta concentración mucho más fácilmente. En segundo lugar vamos con Goal Tracker. Goal Tracker, como su nombre en inglés indica, básicamente es una aplicación que te permite llevar un seguimiento al cumplimiento de tus objetivos. De esta forma planteas tus hábitos, los hábitos que quieres conseguir, eso que quieres cumplir, por ejemplo, yo tengo escribir 300 páginas al día de mi libro, escribir un guión diario sobre la temática de este canal, de oratoria y desarrollo personal, para no quedarme nunca sin ideas y siempre que me ponga a grabar tenga temas que tratar. Y también, por ejemplo, hacer ejercicio regularmente cada semana. De esta forma la aplicación lo que hace es, según los parámetros que tú has fijado, es decir, si planteas hacer ejercicio 3 veces por semana, la aplicación te irá recordando a base de notificaciones si estás cumpliendo los objetivos. Si llega el miércoles y no has hecho ejercicio, la aplicación será más pesada para que consigas hacer estos ejercicios. Sin embargo, si es diario, recibirás una notificación diaria para que lo vayas cumpliendo. Por tanto, con Goal Tracker podrás llevar un seguimiento perfecto de esos objetivos y hábitos que intentas conseguir. Vamos en tercer lugar con Trello. Trello es una aplicación fantástica. Es posiblemente la app que más se utilice después de las redes sociales, pero a nivel de productividad es perfecta. Trello es básicamente la versión digital de un tablero de corcho en tu habitación, en tu despacho o en tu lugar de trabajo, ya que permite tener a simple vista una serie de tarjetas o pequeños post-its con tareas por realizar y también quién las debe realizar. Es una aplicación muy buena para el trabajo colaborativo y también a nivel individual. Si quieres ver una aplicación perfecta para Trello, te dejo aquí un enlace a un vídeo que subí, que es cómo organizar tus tareas y completarlas, con una técnica que te cuesta 5 minutos al día y que con esta aplicación lo podrás llevar fantásticamente. Como puedes ver en el vídeo, te hago un pequeño avance. Tengo las tareas divididas en distintas columnas según el tiempo que me consume realizarlas. De esta forma, cada vez que tengo media hora libre, me voy a la columna de menos de 30 minutos, veo qué tareas puedo hacer, elijo una y si la completo, la paso a completados. Pero bueno, tienes el vídeo que te he dejado en la tarjeta para que vayas a verlo en detalle. Vamos en cuarto lugar con Forest. Forest es una aplicación que consigue que te alejes de todas tus distracciones del teléfono móvil. ¿Cómo lo hace? Básicamente te motiva a que vayas plantando un bosque. Según el tiempo que vayas estando sin salir de la pantalla de Forest, va haciendo que tu bosque crezca mayor o menor medida con un tipo de árboles más grandes o más pequeños. Por ejemplo, un tiempo más pequeño te dará un pequeño seto, pero un tiempo más grande te dará un gran árbol. Si sales de la aplicación durante el periodo que te has propuesto, matarás el árbol y en tu bosque saldrá como árbol eliminado, un árbol muerto. Hace un año estaba muy enganchado al teléfono móvil y gracias a esta aplicación conseguí perder ese vicio que tenía de estar siempre conectado al teléfono móvil. Os la recomiendo muchísimo ya que simplemente dándole a click podéis manteneros alejados de las distracciones y conseguir unos minutos de paz para desarrollar estas actividades que queréis conseguir este año. Y hasta aquí estas cuatro aplicaciones para mejorar tu productividad. Si conoces alguna otra aplicación que crees que debo conocer y que el resto debe conocer, déjamela aquí en la cajita de comentarios y así le echaremos un vistazo. No olvides suscribirte, activando la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo cada miércoles y domingo. Y nos vemos en los siguientes vídeos aquí, en este canal, en Fernando Miralles. ¡Hasta luego!